Esta copa pues hacer una réplica y la verdad participaron dos equipos participantes, el cual pues ya estamos en la recta final de este torneo. El fin de semana se jugó la gran semifinal, fue unos partidos muy buenos, muy clásicos y la verdad se esperaba una gran final para ese fin de semana que tenemos siete y media de la noche en la cancha del barrio La Liga, donde se van a enfrentar los dos mejores equipos durante todo el torneo. Siempre estuvieron equipos peleando la punta del torneo. Estos equipos, Bolivia es un gran equipo, jugadores experimentados en el fútbol. El equipo de Panamá también son jugadores experimentados en microfútbol, fútbol de salón. La verdad que va a ser un gran espectáculo este fin de semana, que es la gran final. Bueno, en las semifinales se enfrentaron la llave entre el equipo de Panamá contra el equipo de Canadá. Panamá goleó a Canadá 5-1 y a segunda hora jugó Bolivia contra Venezuela. Este partido fue parejo, los dos equipos prácticamente jugaron una final anticipada, quedaron 3-2 ganando Bolivia y ahorita se enfrenta Bolivia contra Panamá. Sabemos que los dos equipos tienen buen nivel, tanto competitivo como físico y la verdad que va a ser una final muy bonita.